A los jugadores, al cuerpo técnico, a la institución, para nosotros habíamos un orgullo, como jugador, aunque no parezca, también un orgullo donde se trae el club, visualizar las fuertes inversiones de infraestructura que tiene la institución, el acompañamiento de la sociedad de Carlos Paz, que simplemente decimos nosotros, ¿no? Es el deporte que es tan importante y que hemos tratado de revertir y adecuar un montón de políticas para que las instituciones se sientan acompañadas, que es como que es una doble ciudad, ¿no? Eso que decían recién los chicos, ¿no? Que a veces el protagonismo de la ciudad va en cosas que a veces, que la sensibilidad y las actividades diarias que tenemos nosotros, en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, no está en la foto, ¿no? Que queremos hacia afuera también de la provincia. Y los chicos llevan la institución realmente en el corazón. El esfuerzo que hace es muy importante. La diferencia de infraestructura con otros clubes en los cuales los chicos hoy han ganado esta nueva etapa es de destacar. Y bueno, este es el esfuerzo de ustedes, de sus familias, porque todos laburan, tienen sus mujeres, sus novias, en lo que sea, en el estado que estén. Pero lo cierto es que acá hay una situación familiar, institucional. La gente del cuerpo técnico, bueno, Baguetti, también mandan un beso enorme con todas las acciones a través de la Comisión de Fútbol. Así que para nosotros, como decía el SEBA, un orgullo, el logro de los chicos en la etapa que se ve de fútbol va a ser muy difícil. Es una situación de mucho mayor competencia y los recursos siempre son escasos a estos niveles. Así que para nosotros el esfuerzo que hacen también es un ejemplo, no solamente para ustedes en el sentido de sus familias, porque esto también del deporte hay que emprenderlo con logros, no con objetivos en común, sino que también para todas las instituciones del fútbol de Villa Carlos Paz, que Carlos Paz siempre ha sido abanderado en este tipo de metas. Así que para nosotros estar al lado y acompañar lo que podamos es un orgullo también. Así que felicitaciones a todos y sigamos con estos objetivos, ¿no? Gracias muy bien a ustedes, a las instituciones y a toda la ciudad. Gracias. Gracias.